La de Día de Muertos Sí, era obvio que la tenían que cantar favoritos La de Día de Muertos 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 Bueno, así que no escuché mucho de lo que dijiste. ¿Qué pasó? Que subieras aquí, idiota. Ah, güey. Déjame explicar esto y voy. ¿Dónde? Ya marcaste. De nuevo a la zona de arriba, güey. Ok. Voy. Dejo esto. A la zona de arriba. Déjame verlo. ¿De dónde? ¿De dónde? Nada. Voy por allá. Mira, estoy aquí cerca. Según yo. O siga a la mula si quieres. Ok. Me sirve. Planta. No sé qué estoy. ¿Dónde están estos minerales? Ok. Me caga este bioma del Chile. Está río, sí. A mí no me gusta nada, por unas putas criaturas que hay. Esas de ahí. Míralo. No, ya vi. Son los que gelen, ¿no? No, no, no. Le tienes que dar en la punta del este. En la punta de donde tiene como el garfio. Tú sigue. No se puede. Oye. Bueno, sí. Claro, ahí está. Y aquí hay más probabilidad de que salgan de los cajales Ok, mira Dami ¿Ves esa cosa de ahí? Ven aquí arriba Ven conmigo Ok, déjame al hombre Y voy contigo A una distancia de 30 metros va a haber una de estas 30 metros alrededor va a haber una de estas No es esa de ahí abajo No sé si hay otro ahí abajo ¿Es esa no? ¿Cuál? Just take a sweet time, old lady I've got old time What was that? No, aquí hay algo raro Es un evento de esos, ¿verdad? Aquí hay otro, o lo voy sacando ¿Otro qué? Sí, sácalo Bueno, sé que está por aquí, por eso sé dónde está exactamente Bueno, debería de estar por aquí Bueno, debería de estar por aquí Aquí está Dios mío, Dios mío, odio esas cosas Cuidado, Dami Y como lentamente bajó por ti ¿Qué hay algo raro? ¿Qué hay algo que se puede destruir? No, no es así ¿Qué hay algo que se puede destruir? No, no es así Bueno, no no es así Bueno, no es así Encontré la Horda Cabe, activo ese segundo evento Está muy cansada de que la miras haciendo vayas para arriba Ardami va a activar este pedo, que es el mini evento Hay balas ahí en medio Ya, grabando armadura ¡Buenas, chico! ¡Gracias! 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 Go time team, hack each antenna node in turn, to stop the self-destruct sequence, or clear the vicinity post... Tú cubre me, ok? Eso es tu misión ahorita. ¿Viva me estás? Ah, ya entendi, voy. Disabling antenna node, got it. Unbelievable! No te cubren entonces. Legs don't fail me now. Gotta get to the next antenna node. O sea, te fuiste por acá y no me di cuenta. Uy, uy. Estoy hackeando. Escucho música de que viene algo, pero... Ni idea. Ok. Ok. Voy sacando el otro huevo. A ver, ayúdame a sacar esto de aquí. Eh, hay beso ahí verde, ¿no? Ok. Hay uno de estos ahí. Ok. 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 Sí, listo. Bueno. Y lista. Si quieres pegar el siguiente huevo. Ok. ¡Platforma! ¡Platforma, Blaise! ¿Crees que puedes matar a mí? ¡Pero pensar de nuevo! ¡Suscríbete! 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 A ver, tú ve lleno por el resto de huevos. Voy a intentar conseguirlo. Ah, mira, hay otro verde ahí enfrente. Lo veo... Creo. A ver, metalo por si acaso. Ok. No sé si... Ah, que ya lo vi. A ver, Dami. Ven, ayúdame. Dame un segundo, antes de que vayas por ese. Uy. ¡Oh, fuck! Me caga este bicho. ¿Qué es esto? Una puta cosa fea. Bueno, ¿qué pasa? Ven conmigo, ayúdame para que me ayudes a agarrar los minerales que van a salir. Ok. Claro. Ven aquí, ayúdame. Estoy aquí. Ah, ok. Ahí viene... Rubia. Ok. Y... un botín. ¿Lo puedes agarrar tú o nos los lleva a ambos? Toma. Aquí te deja agarrarlo. Eh... Ok. Sí. Agarrarlo. Corta un arma. Ok. No es un arma, es como una skin. Ah. Así consigues skins. Ok. Pues hay que ir por el resto de huevos. Ok, ya no... Ah, no. Ya no está. Ya vi donde hay otro, más o menos. Ok. Let there be light. ¿Viene Horda? No sé. Ok. Ah, mira. De hecho sacaste el que yo iba a sacar. Tiene más de otro. Falta más. De este lado. Sí. Ah, no me agarraste. No me agarraste. Ya no me agarraste. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad está viniendo por mí, ¿eh? No, ¿qué? Que el robo es el tar de tu tiempo, claro Dime que estás escuchando lo que estoy viviendo Si Que bueno Ah, caray Ahí está Voy por más balas Pero estoy bien todavía, ya no me he agarrado todavía Es que yo acabo de resistir una horda bien cabrona Supone que ahí está mi 50% Si, ok Luego, a ver, falta unos verdes ahí, ahí arriba Y un huevo Arriba, eh Quieres ver por el verde, pero... Si, ve por el verde Está medio peligroso Pero bueno No sé si lo va a ser verde Es parte del trabajo Aquí es lo que Dami Te intento poner Anticaídas abajo, eh, Dami Si 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 Pero te lo reduce un chingo Ok El huevo está aquí Lo No 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 Y caíste donde no había, ¿verdad? Pues voy a poner mis torretas para aguantar en lo que puede sacar eso Aquí hay algo sonando, ¿eh, cartón? ¿Qué cosa? Un coso que hace, birbirbirbir, ahí Oh, ya no está Ven aquí y ayúdame a sacar el liste, por favor ¿Dónde está? Ok ¿Cómo que tengo que esperar? Ok Espera aquí Él está allá arriba Ok Gracias por las estas Sí, porque a ti se te hace bien simple Con el liste Ok, lo tengo ¡Vamos, ¿verdad? ¿Vamos? Supongo. Ya no nos va a tener, ¿verdad? Ve por balas. No supongo que no. Droppott ha llegado. El mule ha sido llamada. Están listos. Droppott ha llegado en T-5 minutos. Bueno, me voy yendo ya. Eh, ya me voy con la mule. ¡Hija de puta! Wow, bueno, creo que también la voy a seguir, ¿eh? Porque... Está bien curioso este camino. ¡Pesado! Solo vámonos. Solo vámonos, vete. Si quieres venir conmigo. No. Voy a minar el camino. Voy a minar el camino. Voy a mover el camino. Me voy mientras mino el camino. Mino el camino. Mino el camino. ¡Dame! 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 ¡Dame si quieres para ir juntos. Sígueme... Sígueme si quieres para ir juntos. Miren, si sonaba esto, ¿ves? Eran mis minas. Las deslogiaste hace poquito. Están raras, porque no explotan como deberían. ¿En dónde? Ahí está. Puta madre, qué poquitos niveles subo ya. Qué rabia. Me da rabia que subo tan poquitos niveles por cada misión. A ver, ahora, ¿qué toca? Ah, sí, mejora de licencia. Ya llevo una. ¿Qué desbloqueé? Oh, está bien bonita. ¿Sabes algo? Me voy a llevar al perforador, ¿va? Ok. En un nivel... De nivel 3, chinga su madre. Vamos a mí. No, 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 no. ¡Agui! Dame un rock y un stone. No, eso es lo que me voy a llevar a las llamas. Me iba a llevar a algún experimental. Pero me voy a llevar a las llamas porque les acabo de subir de nivel. Ok. en progresión ¿territorio o qué? bueno ya A ver Oh, fuck Gracias, Vanessa Extermina la plaza No, no No Me llevaba a la este Me llevaba a la este de nuevo A mi también Solo picar No, no No sé qué Ok Disparo concentrado ¿A poco tenía el disparo concentrado? ¿Se me olvidó por completo? Bueno Pero hará daño extra Como Ay, ah, sí Oh, my, 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 you Oh, my, my Oh, my, my Pues por acá está Creo que la entrada de tierra, eh Sí, voy Solo estaba viendo ¿Qué más había aquí? ¿Dónde está? Aquí Comper, voy a ver algo nuevo Vi algo nuevo En el Tik Toks ¿Estás listo? A ver Normalmente hablaría con esto, ¿no? Sí Más moderna, ¿no? La hice mal Pero no pienso tirar otros E4 Los E4 están bien fuertes O sea, ni siquiera iba para abajo No, o sea, yo me emocioné Esa cosa es de la secundaria Pero aún así es muy buena O sea, es la misión Es, creo que de las mejores misiones secundarias Que te puedo tocar Porque hace que aparezca más de ese material No he depositado No he depositado Ah, ok Tengo la perra que sensores Que me permite Que si me va a jalar uno de esos bichos que te agarran Porque hay más de esos, ¿me explico? No solo están los estos que cuelgan en la pared O sea, hay Uno que va a volar No que va a volar Los mismos, ¿no? Supongo De ese tipo de enemigos O sea, que te llevan Hay uno que vuela Que se me hace la cosa más puto horrorífica del mundo Y hay una misión en específico Que se llama Plaga de No sé qué Y salen un chingo de esos Y los odio con toda mi vida Pero Lo que haces es que justo antes que te agarres Te sale como un simbolito blanco Así, pim Hacia donde te van a agarrar Cuidado, ¿no? Así, para que voltees a Toda tralla El único problema es que ahora Lo trazas como un jumpscare Es como que estuvieras jugando Un juego de terror Y depende de escuchar Su respiración atrás tuyo O un latido Estoy idiota ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empecé a ir hacia el otro lado O sea, estoy de nuevo Por donde empezamos En vez del revés Luego tengo la perk de domesticar ¿Y eso es qué? Domesticar los bichos ¿Cómo es eso? Puedo hacer que uno de sus putos bichos sea mi mascota ¿Y te ayuda o ánimo? Sin embargo es ¿O solo es...? Sí, sí, sí Ataca por ti Se vuelve tu pequeña perra En más de una forma De la que crees Hola, voy llegando Me tardé un chingo Porque fui hasta el otro lado Está ahí Ya está Tú puedes subir No puedo esperar A que subas ese nivel A prestigio A ese personaje A prestigio 1 Ya no tengas Nada que hacer con él Y ya empieza a jugar otro Para que podamos ir juntos Y no con tu puto ganchito Borda Borda No podía serme amigo de ese Cuidado Mira, baja Cuidado Me estoy encargando de la horda aquí arriba, idiota ¿Qué es esto? Mi grito fue honesto, ¿verdad? Es poquita Puede... ¡Hala, verga! Y esto Es que no lo vi Porque salió de ti ¿Me explico? Sí Entendido Hay otro camino hacia abajo De hecho, está hacia abajo ¡Vamos a la bomba! ¡Estoy con tú, chico goblino! ¡Déjame! No te atravieses cuando estoy con el lanzallamas, güey No hay caída larga Oh, fuck Regálame ¿En qué me quedé? Ya está Dami, hay que juntar Un poquito más para pedir, este ¿Cómo se llama? Balas Sí Sí, en esa Adiós, Dami ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no sé, muerto Me he caído un chingo de altura Bueno, de un chingo Pese a que en las estas que teníamos que ir saldando Me caí Déjalo así ¿Estás listo? No, no sé No, no sé No, no sé Álvaro Câlido Ahí, Dami, mira aquí Eh, voy para allá Solo que ten cuidado Porque ahora sí que como no traigo el personaje No te puedo hacer plataformas Eh, ¿dónde está? Ok Cuidado tendré entonces Depositing Ok Voy a pedir balas aquí, Dami ¿Qué es esto? Dami, nunca he jugado este evento Como siempre te pasas de idiota Ni siquiera cayó encima de mí ¿Dónde está mi cuerpo? Espera Mira Uy, uy, sí Yo pegué en los coches Espero no matarlas por accidente No sé qué es esta misión, ¿de acuerdo? Déjame mover el Rotate A ver, ¿la mantenemos? Mantenla Porque me imagino cómo va a ser Pero no sé seguro qué hay que hacer No sé siquiera Si, yo tengo una ventana de ebonite Galifitas A ver Ah, esa vez Está aventando Cuidado Ahí, cuatro No, yo no Ok, pero ¿Les haces daño? Creo que sí Porque acaba de desaparecer uno en mi cara Pero creo A ver, prueba cuerpo a cuerpo, güey Prueba cuerpo a cuerpo Hazme caso Ah, sí Cuerpo a cuerpo Como que Es cuerpo a cuerpo, eh Me voy a matar de esos Cuerpo a cuerpo Es cuerpo a cuerpo Espera, tengo esto ¿Dónde están? Cuenta, cuenta Yo sí tengo arma Por favor De hecho creo que es más Científico No sé si lo logramos, güey Ah, pero es que está soltando cosas en el piso Sí La esta Eh, si las agarras Tengo una potenciamiento cuerpo a cuerpo No sé si las agarras 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 Yo un poquito. No me importa. Trae una dama. Esta aquí, ayúdame. Ya esta. Viene otra, pero ahora. ¿Me puedes cubrir? Y a ver quién toca mi puerta. Solo estoy aquí. No. Aquí. ¡Crotelé! ¡Voy a grenade! Tadnation executed. ¡Enemies frozen. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, yo estoy... Aquí ya estamos, ¿no? No, entonces es por el otro, sí, es por el otro, es por el otro. No, 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 no. Creo que acabo de quemar a mi bicho. Aléjate del bicho grande. No manches lo que me acaba de hacer. Ahorita vas a ver un hacha en el techo, ¿ok? Ok. Y ahorita te cuento que me hizo el puto bicho grande. Espera, espera, quiero otro Steve. Están todos muertos. Ok, ya no. Ya no. No, hazme caso. Mira. Es que no sé cuál es la variante para que puedas, ¿me explico? Porque a veces puede y a veces no. ¿Ves que le lancé un C4 al bicho grande? Y le bajé casi toda la vida, lo viste, ¿no? Sí. Y le lancé un hacha y justo me hizo el ataque que te saca volando, así que me saco volando y el hacha acabó en el techo. No, 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 no. Se me hace raro porque siempre, de repente dudo como, ¿habrá algún material de abajo de los hongos? Wow. No tengo flares listos. ¿Cómo afinarle? ¿Cómo afinarle? Sí, definitivamente. ¡Ay! ¿Perdán? ¿Qué pasa? ¿Quieres cosméticos? Sí Ayúdame, escanea esta cosa ¿Puedes escanear? Ok, hay que subir ahorita Vamos a... Mira, acá tenemos lo último Hay que aplicarlo aquí Sí, 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 hay un buen material aquí Dami No piques lo rojo, munición no la piques Ok Picas todo lo demás Aquí tenemos, vamos a estar aquí un buen rato Sí, definitivamente un muy buen rato Dami, lanza fuerte al techo, por favor Ok Ok Eliminado Eliminado Vamos por el cosmético con tiempo, ¿verdad? Eh... ¿Cómo que con tiempo? O sea, no pedimos elista hasta que tengamos el cosmético Ah, sí, sí, sí Ya no hay nada más abajo Todos los materiales listos Pues si quieres déjalo así Vamos por el cosmético, ¿va? Vamos, pues Déjame ver nada más bien su esta Ok, hay que subir O sea, lo que sea, hay que subir ¿Es hacia acá? Un momento Es hacia acá, sí Ahorita que llegamos a la parte de la cueva grande, ya seguimos Ya es cuando pido más munición Y este, ¿cómo se llama? Voy a pedir más munición aquí Alegató el este Alegató el este Alegató el este Ok No lo he podido domesticar ¡Es mío! Lucha por mí Agárralos de una vez ¡Sí! A ver, sígueme Alegató a mí Uy ¿Cómo llegaste ya? ¿Certán? ¿Cómo llegaste ya? Ah, ya vi Mira Mira el minimapo ¿Ves lo morado ahí abajo? Sí, lo veo Sí, lo veo Sombra quebrada Ni puta idea que es eso Pero... ¿Ya lo agarraste? Yo ya Sal Sal y pídele este, por favor Para que me quites al bicho Pide la evacuación que... El bicho como que no me deja salir Yo puedo ¿Qué pasará con tú, mi marido? La voy a quemar antes de irme Nadie al final de Audi ST El último... El último... El último lobo solitario, güey Y... Me caí por el... Este video que hice Vámonos No me congeles, puta No me congeles, puta Ah Te recuerdo que yo sí tengo un buen fuego aliado, güey No! ¿Quieres que? ¡V factorsiéndolo! Dice...? ¿izi me busco.. ¡Oh, no! Aquí hay material ¡Tában, borde! ¡Tában, tában, tában! Os đó... O hubo F*** everything Si va el robot, que no tengo ni idea de por donde Pendejos que sigue, juro pendejos sigue al robot Gracias Te quiero recordar que soy el personaje con mas fuego aliado del juego amigo Aunque me congeles yo te puedo derrotar en este tema Vamonos que estoy sufriendo un chingo de daño No espera, mi bicho donde esta? Ya no esta, esta muerta Te pego una chaza y te reboto en el pecho Estas bien wey, no te dolió tanto Claro Sinceramente creo que el arma con mas daño aliado de este juego es el C4 wey Lo siento wey A ver, fue nivel 3 Se noto, se nos dolió la experiencia Si quieres, viendo que tu internet esta funcionando bien Vamos a hacer tu ultima misión del arma Y nos vamos ahora Exacto Wow Vamos Oh 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 dios mio, esto va a ser hermoso Dami Por que? que pasa? Capitan? Por que? Por que? Por que Capitan? Si Un gran lugar Un gran lugar Arran Es este Ok Es el ir recogiendo las estas en un lugar ya quieto Sin embargo hay bichos dorados Hay mucho mas este, mercancía Ok Sin embargo lo puse nivel 3 y ademas la cueva ya es complicada Osea puede ser muy buena Muy buena cueva, me explico? Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Estoy bien! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tan duele? ¡Guau, guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Guau, guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! 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 No te puedo ayudar ahorita, Elami Ok Estoy jodidamente atrapado ¿Cómo te va con las torretas? Muy bien No te puedo ayudar Ah, por fin lo encontré Sigo buscando los restos Si, yo tengo aquí dos aquí abajo, solo que tengo problemas para subir Abajo Ok Hola, Elami Estoy haciendo una escalera A ver si llega esto ahí Ok Llegó ese allá Pero puedes brincar, acuérdate Ah, bueno Esa es la que dudo, si podamos Si se puede Perfecto Si, llevo todo el rato ahí encerrado sacando esas dos Y resté la horda allá abajo Por eso dije que no te podía ayudar ¿Dónde más? La misión secundaria es encontrar de esas cosas como nueces que se abren, Elami Acuérdate 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 Pase largo Si quieres no echarlos allá adentro, solo échalos allá abajo Para que no tengas que dar toda la vuelta, solo aventarlos allá abajo, está bien A ver, ¿dices que tú tienes uno por ahí o...? No, 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 el que tú agarraste estaba yo en ese también Solo te recuerdo que yo no tengo tu misma movilidad a mí Y se me hizo raro que lo golpeé y de repente empezó a brillar aún más azul Y de repente te vi salir Ya solo falta uno, ¿eh? Dos Es que ya llevo el... Ok Ya llevo una, así que solo faltaría una Voy Yo estoy recolectando más otro tipo de materiales, la neta Ok Porque a mí me cuesta un buen subir a esos Nos vemos más tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, si ves una azul me dices Sí Sí Lo encontraré Ya solo falta en la misión secundaria, ¿eh? Sí Pues yo ya llevo siete, faltan cuatro de las estas, ¿eh? Ok O sea, ya las tienes ahí Las tengo en mi inventario A ver, puedes venir aquí y recoger el oro que hay aquí Voy Eh, voy, ¿eh? Encontré otra, ¿eh? De las azules No sé una extra, no está mal Déjame ir a donde estás Ok Sí, ir a donde estoy yo Sí, recoger el oro que me dices Sí Si quieres, faltan ahí y ya la llevo ¡Ah! ¡Ah! ¡DAMI! 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 ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡Te odio, puto bicho de mierda! ¡Cómo odio a ese bicho! ¡Ah! Me voy con las armas Sí, pero creo que viene a oleada pesada, ¿eh? Yo también lo creería Porque no es parado de escuchar las torretas disparando ¿Por qué no es parado de escuchar las torretas disparando? ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡K Prophet, Diego! ¡Te bamos a donde Va! ¡Vamonos a otro video! ¡Nmilia! ¡Mmmеров ¡Ah! Oh, eso fue tan rápido. Vamos a volver a trabajar. ¿Qué quieres jugar, cartón? Voy a por una cerveza. Bueno, sí. Primero eso. Esto es lo más importante. Dame algo nuevo. A la verga, está bien cara. ¿Qué hace esta? Convención a la administración. Mejorando espumado. Preparando un modelo de lúpulos. Convención a la administración. Estilando ingredientes. Sí, convención a la administración. Agregaron los lúpulos. A ver. Warm Hole Special. No me gusta este nombre. A mí. ¿Ya está? Wow, no. A ver. Tenemos eso. Una, dos, tres. Nos vamos viendo mutuamente para ver qué pasa. A mí. A mí. A mí. A mí. No. No me alcanza para ninguna. A ver. Ya puedo, pero bueno, eh. No. Ahora sí ya. Vamos a ver. Déjame darle un tip de cinco barros. Diez barros. Diez barros. Ahí está. Y. Vamos a cambiar de juego. Que nos quedan. Un oro. Quedan quince. Ok. Derter. Diez barros. Gracias por ver el video.